Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Tania Bro y en esta ocasión estoy festejando que ya llegamos a la lección número 50. Llevamos 500 palabras aprendidas en el curso de inglés. Muchísimas gracias a todos los que ya se suscribieron. Ya estamos por llegar a los 600 estudiantes, 600 seguidores en el canal que están siguiendo el curso. Por eso me emociono bastante cuando empiezo a ver los comentarios que estoy recibiendo de los beneficios de estar tomando las lecciones en este canal. Recuerden que este canal lo he creado para ir organizadamente estudiando el inglés. En cada una de las lecciones nosotros nos enfocamos en todas las áreas que a veces no se cubren siempre en los videos. Nosotros sí lo hacemos, nosotros sí estamos practicando. En cada video yo te doy actividades para hablar, actividades para escuchar, actividades para escribir, actividades para leer junto conmigo. Y todo esto te voy dando las respuestas. De esa manera verificamos exactamente ahí si lo has hecho correctamente. Y seguimos creciendo y creciendo y creciendo cada día en esta lengua. Muchísimas felicidades a todos los que están ya en la lección número 50, se han podido dar cuenta de que realmente no es tan complicado aprender inglés. Yo calculo que a un par de leccioncitas más y ya vamos a estar brincando al nivel avanzado. Para todos los que empezaron de principiante sin saber nada, ya vamos a estar brincando en las próximas semanas. Ya muchos ya están a un nivel avanzado, intermedio avanzado, con el curso. Todas las veces que tú tomes esta oportunidad, por ejemplo, de decir, bueno, voy a estudiar. Recuerda que los videos no son más largos. Van entre 10 a 15 minutos, cuando mucho. Pero casi todos están en los 10 minutos. Y tienes un cuadernito y te pones como si estuvieras en la escuela, ¿no? A estudiar, checar la pronunciación, escuchar y todo. Y todas esas palabras, recuerda que son vocabulario infrecuente y lo vamos haciendo por partes. Es decir, te enseño primero este vocabulario y después el otro, después el otro. Y vamos repasando el vocabulario anterior. De esta manera se nos va quedando. Especialmente los verbos, que es lo que más utilizamos en el momento en que estamos hablando una y otra vez. Y bueno, si no te has suscrito al canal, te invito a que te suscribas. Recuerda que en el canal todo es gratis. O sea, tenemos el curso totalmente gratis. Son 50 videos los que ya tengo subidos en el canal. Y aparte, uno que otro videito que le añado que tiene que ver con gramática. De cómo se usa la S al final de los verbos. Qué es la diferencia entre A y A, N. Y todas estas cositas que son realmente facilitas, que podemos aprender de una manera más práctica. Así que te invito, el canal se llama Empieza Now. Si quieres realmente aprender inglés este 2021, pues ahí está otra oportunidad disponible para ti. Bueno, bye bye.